Tal vez ninguna historia condense de un modo tan brutal lo que significó la última dictadura cívico-militar en Argentina. El secuestro de 10 estudiantes de colegios secundarios en La Plata en 1976 ha dejado una huella imborrable en la memoria histórica. Una huella que sigue hoy en las juventudes que a través de múltiples causas defienden la democracia cada día. Una huella que nos mantiene alerta a todas y todos. Por esas razones seguimos recordando con estas actividades pero sobre todo con un paseo y el reconocimiento de una fecha que pretende fijar precedentes nombrando a todos los compañeros y las compañeras que tanta falta nos hacen. Hoy más que nunca somos ustedes. Hoy somos la misma memoria por aquella noche del 16 de septiembre de 1976 y por esta trasnoche que todavía no terminó. Pues allí están operando las mismas manos oscuras que intentaron borrar Latinoamérica pero también aquellos lápices que siguen escribiendo. Hoy como juventudes pedimos que nos dejen de gritar que sigan pronunciándose esos nombres que no están ante tanta amnesia generalizada porque sus voces no solo son importantes para la historia de nuestro país sino para el futuro que soñamos. Hoy más que nunca, aunque algunos poderes quieren detener la lucha de los derechos humanos, la punta indestructible de todos aquellos lápices continúa escribiendo la historia grande que las mantiene y las mantendrá vivas y vivos. Dibujándonos el camino para poder hacer memoria en búsqueda de la verdad y la justicia. Hoy este espacio en esta ciudad, en esta provincia y en este país nos toca transformar el dolor en resistencia y esperanza. Hoy más que nunca, nunca más.